Oigan, oigan, tranquilos, cálmense, no anden tomando oficinas de las dependencias del gobierno para resolver los problemas, decía con entusiasmo el diputado purillista Francisco Ibarra. No creo que necesariamente con cerrar instituciones sea la forma exclusiva de cómo luchar para lograr obtener algunos recursos que bien merecen los campesinos. No, 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 Carmen, el señor está hablando de broma. Ok, muy bien, no es necesario ir a cerrar las oficinas, entonces ¿qué hay que hacer? Yo sí hago un llamado a todas las instancias correspondientes estatales, federales y demás, que bueno, le apretemos el paso para que logremos dar respuesta a la gente del campo y que no lleguemos a esto, no es necesario que nos vengan y nos cierren las puertas de las oficinas para poder hacerle caso a la gente. Entonces ya nos estamos entendiendo, licenciadito. Ah, entonces con un llamado ya se va a resolver todo, ¿verdad? Ándeles, entonces ya no anden cerrando las oficinas y hagan llamado. Ya se resolvió el problema, pues un problema que andaba resolviendo Miguel Rosas Palafox, director de Fomento Económico Municipal, es la falta de empleo, que resulta que descubrió que no hay falta de empleo. Yo platico con muchas de las empresas y me dicen, oye, es que no encuentro gente para trabajar, y luego hablo con los estudiantes, con los egresados, con los profesionistas, y me dicen, oye, es que no hay trabajo. Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Puedo saber qué está pasando aquí? Pues nada, botija. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues, ¿pa' qué sirven las agencias de colocación? ¿Pa' qué sirven las dependencias del gobierno del servicio de empleo? Eso es lo que está pasando, que no sabemos pa' qué sirven. Si es que está pasando lo que dijo Palafox. Lo que sí está pasando es que los hoteles, nueve de cada diez, están chambeando bien a gusto. Pero dijo Omar Martínez, el director de los inspectores municipales de Durango. Por eso, ¿y el permiso? ¡Onta el permiso! De que ellos tienen ya, en algunos negocios, la licencia para la venta de vidas con tenedor alcohólico, con servicio a la habitación. Pero ellos piensan que con este simple documento ya pueden tener o trabajar sin la falta de licencia y o constancia por la apertura de estos hoteles. O sea que un permiso es para vender el pisto y el otro permiso es para hospedar a la gente. Con uno la hospedan y con el otro la empeoran tantito. Pero peor tantito no puede estar nuestra querida institución UGED. Porque dijo Palmira Maldonado, la secretaria general del ESTAUGED, que tiene una duda con el rector respecto a su próximo informe. Y pues yo no sé qué es lo que va a informar Erasmus, que ya logró ubicar a la universidad en el, como la mejor del norte del país, que fue lo que prometió. Eso es lo que va a informar. O va a informar que tiene una comunidad universitaria muy unida. O va a informar que el nepotismo se acabó en la universidad. O va a informar que los tiempos completos y los horas de semana se concursan. ¿Sí? ¿Qué va a informar? Bueno, yo no sé, no le puedo informar porque yo no sé dónde está. A eso le llamo yo un excelente manejo del sarcasmo. Pero ya ni sabe uno porque en las cuestiones políticas sí llevo uno cada sorpresa. Aunque dicen que canino que come huevo, ni aunque le quemen el hocico. Eso dicen. Vengo a quejarme contra el empleado de información que no supo informarme correctamente dónde están las oficinas que él debe saber mejor que yo. Qué raro, señor. ¿Lo hizo en tono descortés? No. ¿Entonces de qué se queja? ¡Sale mi puesto!